Prefiero hablar de clave y no hablar de betas de esas medidas Si quieres en verdad andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Ni a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre tu y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar paso falso sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y aquí yo mando, aquí yo pongo la regla Así que ahí es la escala Pero bien ordena, amiga Mi vida pasará una vida conmigo Y que salga más cortes en algún motivo Tengo mi vida par, no exigas más de lo que te pido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de clave y no hablar de betas de esas medidas Si quieres en verdad andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Ni a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre tu y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar paso falso sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Que bárbaro la voz de mi compa Chilo Estos son los temas por ahora en el grupo de Gítimo De lo que traemos por aquí en el repertorio para todos ustedes Algo que viene a continuación Es algo que usted se lo sabe Usted lo va a cantar Porque le gusta ver la nota a mi compa Y esto dice Yo me enteré compa Víctor Ya me enteré Que hay alguien de nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado Cuando empiezas crees a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repídele que yo soy mejor Que no le decido en el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Regresarás Agárrenle al cartoncito y te siguen Y quieren que te siguen Agárrenle al cartoncito y te siguen Y regresarás Y regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre su traerse ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres tu tramitar Olvídate de ese peregrino Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Olvídate de ese peregrino Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé y ya me enteré No me pidas que te deje de querer Amor Porque sabes que eso no se va a poder Amor Desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Te llamo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti Y de todo mal yo te protegeré Con huellas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Como una fiera Como una fiera te voy a seguir Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Te has convertido en mi necesidad En una luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con huellas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Eso Oye para los parejitos bailadores Ya se cansaron Que bárbaros muchachos Vamos a continuar con más música Con más temas Algo para que se pongan a bailarlo Algo guapachoso Unos temas por ahí De unas conviesitas Para toda la raza que le gusta bailarlo Y un saludazo cordial Para toda la gente que está aparte De aquel lado ¿Qué pacho? La boca les callamos Claro que sí Ahí complacemos Estos son los temas Que los que están solicitando La boca les callamos Y esto para que se pongan a bailar Lo dice En el bajoquito con mi compa Chilo El rumor El rumor de Cubia Coparrana dice En el bajoquito con mi compa Chilo Es la cumbia Soy ya lo lejos Soy ya lo lejos Los tambores Por el bajo Texas Que no se lo lejos a los ojos Vamos a bailar, hermanito, raza Que es el acordeón mágico N. Sergio Valencia, el mejor acordeonero Es el Juan Chacoba y el Juan Solar Y que lo pegue, es muy leído Y así suena, compadre La escala, pero bien La subia, primo Me robó Le copia Solo me compa el pavo Y es la tuya Se oye a lo lejos el rumor Los tambores Con el bajo sexto y saxofón Que es el acordeón mágico, raza Rico, 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 rico Fiesta, amigo, ya está La herida de amor Que sigue sangrando Que sigue dañando Tu sabes, amor Tu sabes, amor Que te quiero tanto Que te quiero tanto Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor Y que me digas, amor Y que me digas la verdad Y nada más Y que me digas, amor Y que me digas, amor Y que me digas, amor Y no digas, amor Y que me digas, amor Y un gran emoción Y sigan avalando la cumbia, sí, él, sí, él Estos son los temas que vienen a continuación Para algo sabrosote y el saxofón Mi compa Víctor Y esto dice la cumbia del cometa Primo Y así sabroso, sabroso, sabroso Y todo eso ¡Cállame, Rani! Esa es la cumbia del cometa Báigala que esa bracita está Cumbia que gola la tristeza Esa es la cumbia del cometa Báigala que esa bracita está Cumbia que gola la tristeza Báigala que esa bracita está ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Báigala que esa bracita está Báigala que esa bracita está Onda que vola la tristeza, gózala, pues sabrosita está A ver, pues, un burri de cumbias, qué bárbaro, qué bárbaro que lo están bailando por ahí Gracias, gracias, están solicitando, están solicitando un corridazo Se la nave 727 y ese tema se lo vamos a deber, mijo, así que se la cambiamos por otro Un saludo para mi compa el turco, por ahí, la nave 727 no la traemos, mijo, se la vamos a cambiar por otra Pasamos con más temas, más música Vamos a enviarle melodías, compadre, para ustedes esta noche, melodías que ustedes conocen Arriba Norteño Banda, se la enviamos La mañanita, está pidiendo por ahí, compadre, para todos los cumpleaños de esta noche Aparte de los amigos de la escala peruvia norteña, les deseamos lo mejor Un pedacito de la mañanita para ustedes, se la enviamos Se la enviamos más o menos Para Víctor Domínguez, hoy es los 15 años Y la linda está en la mañana, en que vengo a saludarte Hoy venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la final del montismo, cantaron los ruidos y soñó El día viene amaneciendo, y a la luz el día no se dio Levantate del mañana, y mira que ya amaneció Vamos a ver otra melodía Y que rápidos van a acostarme, tus amigos y tus parientes De mala persona no me van a acostarme, era muy poca cosa pa' nadie No porque hayas sido pobre, compañía de nenas costones Se reían de la ropa que yo usaba, no saben como creíste de mí Te fuiste en contra de todos, me escalaste la boca Y no te importaba, y no te importaba el que diga Y no te importaba el que diga Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de duda, que no era mi amor Nadie amó De nuestra relación De como son las cosas De como son las cosas, la boca les callaba No sepa lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tu pasas es fiel De que voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya estamos Y no te importaba el que digan ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! De una relación que no era de tu taña mi amor De nuestra relación, de como son las cosas La boca les callaba Si estás tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinas sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Bonito, compadre, la boca les callaba su abracido Esa noche es amigos de la escala norteña totalmente vivo Esperemos que la estén pasando de lo mejor, compadre Acá en su casa, desesperados discoteques Seguimos avanzando con más ambiente norteño para ustedes esta noche Para que la siga pasando de lo mejor, compadre A gusto rico, bonito, como no, mi compadre Alex Se le enviamos melodías, melodías bonitas Que ustedes ya conocen, compadre, como no En la voz de mi compa Sergio Valencia Melodías de grabaciones, compadre ¿Cuál es? A ver Carreteras y a Juárez Ah no, pues A gusto hasta dos, tres veces, mijo Se le aviento, como no, no se crea Se le enviamos corridos, están pidiendo corridos por ahí Mi compa Alex, que se quiere aventar, mijo Comente Hoy estamos solicitando por ahí la nave 727 Se la vamos a cambiar, ahorita vienen los corridazos Para la gente pisteadora Ahí arriba los borrachos La gente que no va a trabajar el día de mañana La gente que sí va a trabajar, pero no va a ir Eso A la gente que le gusta A la gente que le gusta el tequilazo Hijo de Dios Ya nos hace falta un tequila, compadre Chilo Vamos con más temas por ahí Los temas de Norteño Banda con la Tuba De lo que están solicitando para que lo siga bailando Y esto dice Vete con él, compadre Rana Dice This is our bros Para mi compa Edgar, que nos acompaña, mijo ¡Marí! Para la AVI Esta poste, mijo Esta poste Súbele poquito a este, mijo, por favor Hay que decir y me seré Está contigo Si tú pensar y tú sentirse para otro ¿De qué me sirve ser el yo? Besa tu boca ¡Chilo! Tú y yo sabemos que el amor Lo exige todo Y tú Nunca me has podido amarse No hace falta que lo digas Y continuar así para que Amargándonos la vida Vete con él, mi amor Aunque me duela en el alma No es fácil decir adiós Aquí en un alto alto se ama Vete con él, mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasaron otras cosas ¿Qué me sirve que me des tu sonrisa? Si veo la realidad de mi amor Yo soy el hombre Yo soy el hombre que en las noches Te amaciza Pero en tu corazón lloró Yo no soy nada Y tú Nunca me has podido amarse No hace falta que lo digas Y continuar así para que Amargándonos la vida Vete con él, mi amor Vete con él, mi amor Aunque me duela en el alma No hace falta que lo digas No hay más Ahora se va a salir No hay más Y tú Seguimos que vamos Y en vivo Para nosotros Compárenme lo día Se llama Tebasena y dice más o menos Amigos Pachaco Amigos Pobardalles Matan las razas con los caimanes Rata Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabe bien Tú me fallaste Y tú te borraste Y ahora quisiste Te voy a ver Se lo sabe, dice Te vas Tal vez Rico Y no sé No sé ni cómo ni a los de ti me enamoré Al fin De tus sueños Si tus engañas Yo me libré Y buscaré En otra hora Que me quieras Como soy Encontrar La felicidad Que tu amor Que tu amor Te vas Te vas Nunca me dio Nunca me dio Te vas Chihuahua Chilo DJ Juk Avientame Avientame ¿Qué? Arriba Chihuahua Primo Avienta Inventame ¿Cómo anda? Vamos a ver Melodías Compares Corridos Están pidiendo por ahí Conplaciendo Melodías Bonitas Los dos Compares ¿Qué le parece a mi compa Checo? Se le enviamos Los corridos Para mi compa Milo Zapata Vamos a ver Un corridazo Compadre Para mi compa Temo Acá de este lado Compa Chilo Vamos a avanzar Con unos corridazos De los que están solicitando Y esto es Los dos compadres Compas Sergio dice La carretera se afana Compares Están pidiendo por ahí Compares Ahorita lo hacemos Compares Todos los corridazos Que están pidiendo Ahorita salen Compares Dice Compares Vengo a invitar Esta noche En la verdad Ando a tres Compares De iguas finas Son de Chihuahua Chihuahua Es un granado Bravo Dígame Si me acompaña Compadre Yo no quise Vengo abajo Dejo Tras Bajo De suerte Usted me parece El bueno Los dos tenemos Pendiente Que vemos De andar En el despierto Una troca americana Con flaca De tenesí En ella Los dos Se pares También la muerte Iba ahí Eso nadie Me lo dijo Eso mismo Yo lo vi Música Y al llegar al Sinaloense Pedimos una botella Que se abocan A dieciocho Que traemos la boca seca De lejos De lejos nos apuntan Diez armas a la cabeza Compadre Compadre Estamos rojos Y a lo mejor De espejo Asegúrense Como el chico En el sombra Después No hablamos Son varios Dos Distrito Se soldaba la cena Los dos compadres Rodaban La gente Correa Chabola Entre una lluvia De panas Rejando De mes Para abajo Se quedaron Con las Caras Los dos compadres Complacidos Compares Esta noche De los corridos De los corridos Que nunca pasan De moda La carretera Sejuares Están pidiendo Por acá Por este lado Compadre Como no Vamos a complacerlo Tenemos varias melodías Por ahí Enfrente Vamos a complacer La carretera Sejuares El centenario Y varias melodías Que están pidiendo Por ahí Compares Como no Se enviamos Solicitado También un corridazo Seguimos chambeando Si le traemos Eso o no Compadre Seguimos chambeando Se la vamos a ver También Alzamos Comás Música Primo Vamos Si eres pobre Te humillan La gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo Se metió a la mafia Porque por ella No quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Porque hasta lejos Le pagan a el bebé Todos le dicen El centenario Por la joya Que ríe en su pecho Ahora todos Lo ven diferente Se acabaron Todos sus restreses No más suele que traiga Rotaño Y ya no ven Con el signo de peso Lo persigue El gobierno Pero no déjame Trabajar A los ángeles Baja Rato Y regresa Por un dinero Él recibe Organes Desde arriba Y nos cumple Como del hogar Seguimos con más corridos Compares Conplaciendo Para usted En la carretera Hacia Juárez Mi copa Chego Conplaciendo Para toda la raza Que le gustan los corridos Compares Y si suena Bonita estaba la luna Con parteón Y a la yerba Ya me ha engordado Perdocho La gente ya está malherta Porque ya iban a salir Tres, dos, dos y media Las cosas son en caliente Si caliente se hicieron José Luis como el volante Armando a carne en su bueno Una troca iba adelante Abriéndoles el terreno Amigo La carretera se aclaró Si hay nada Que no diría Que vio pasar Dos compadres Y una suburbia Seguían Y van dispuestos A todo Por llamar En la mercancía Mi casa nos pone el reten La suerte La suerte estaba a su lado Lograron llevar la carga El tiro ya está matando Porque no se habían dormido Y otros ya andaban paseando Y lograron llegar a Juárez Entre perico y perico Vieron a casa sin luz Y se les quitó el frío Empezaron a contar Esto es para ti Esto es para mí Y la carretera La carretera hacia Juárez Si hay nada Que no diría Cuánta raza No conocen Que yo Es la mercancía Unos que se alejan Solo Nosotros Son Policía La carretera hacia Juárez Los dos compadres Complacidos Que bonito Seguimos avanzando Esta noche Mi compa Alex Un beso ambiente Para ustedes Claro que sí De los corridazos Una disculpa De los que no traemos por ahí Vamos a guardar Todos los papelitos Para la próxima vez Ahora sí Tratar de complacernos A todos ustedes Vamos con más temas La gente que quiere Seguir bailando La gente que quiere Seguir fisteando Mi compa Síguele Síguele Estamos en el mejor lugar Desesperado Discoteque Como Dominguito Relax Mañana para lunes Escala Norteña Para todos ustedes Síganos por ahí En las redes sociales En el Facebook Como Escala Norteña Etcétera Etcétera Estos son los temas Para que se pongan A cantarlo Y pisteando macizo Dice This isuena mi compa Con esa melodía No le decimos adiós Y hasta la próxima Muchas gracias Por aquí te estoy Quisiera morir Y me dio una buena pena Porque esto de amar Y te me trajo Con el tema A través del vaso Ya vino tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Y me gana el coraje Buena decepción Y el ángel que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Chicas solteras Dice Más o menos Agar Y te Fuerte Ella me cambió Y hoy quiere volver Por ahí que yo lo quiero Saber y dejé su vida Recordar su beso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Nuevamente dice Y dime cantinero Tú sabes de penas Fuerte raza hermosa Ella me cambió Y hoy quiere volver Que se va Porque ya no quiero Saber y dejé su vida Recordar su beso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Hasta parece Mano a mano Chica Y nos pasamos De norteños Amigo palpuma Sabes que quiera Verte a mirar Ni te creas Que te ando buscando Es que no Conozco la ciudad Y me pierdo Más Y le doy Barra La color Que me pide Soy Si parece Que se volví Un amigo Y es por eso Que en tu casa estoy Pensarás Que lo hice Por tu amor Pero fue Porque en su Conjudinito Se la sabe Y menor Y de noche Me sentí perdido Pero creí Que andaba Donde vivo Y por eso Vine a dar Aquí Y menor 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 Pero ahorita Sigo mi camino Si por él No volvería Contigo Y yo no sé Qué me trajo Gracias Gracias Por los cinco Besitos de efecto Eso Así Qué rica Y soya De amor Ay, mi negro Corazón ¿Qué necesito? Y yo saliendo De casa Y se lo debe Darse Pues Tiene algo Sospecha Y yo como un animal Sin poderme Controlar Apaga tu celular No quiero ver Se me ocurra Saber dónde Estás Con una copa De ti Te renadas Un poquito Y empiezas A bailar A bailar Se hizo Ay Nos olvidamos De todo lo demás Porque soy El que te gusta Y el que te sabe Amar Al que miras Con ojitos Dormilo Si se va Amor No apaguen Las luces Que quiero Disfrutar Besar De tus labios Traviesos Mío Le divina Vamos a ver La mitad De otra melodía Porque lo están pidiendo Papá Dale pues Compá Se llama Prohibido Que siempre no Dijo mi tía Estos los temas Para que los siga Bailando Las parejitas Bailadoras Esta noche Es un honor Es un placer Es un privilegio Estar con todos Ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por la cuerda De la invitación Es un compromiso Ya cumplido Muchas gracias Todavía no nos vamos O ya nos vamos Ya nos vamos O todavía no Ya Muchas gracias Con permiso Muchas gracias Gente bonita Y en este momento Olvídate De todo que el tiempo Es un placer Olvido Déjate llevar Por los instintos Que nadie se va a enterar Amor mío Mientras mi boca Recorre todo Tu cuerpo Siento todo bien Con estas nutriolas Y aunque sea un venado Yo lo siento Tan sagrado Cada quien Y yo estamos juntos Y es que la necesidad De un beso Hace beso De lo nuestro Para que disfrutemos De lo Prohibido La pasión Donde tú y yo Sea el encendido Que hermoso es sentir Y todo tu cuerpo O el mío Son momentos Que merecen Siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos Que corremos Por el tiempo Y que algún día Seré por ellos Descubiertos Y es por eso Que en secreto Todo funciona mejor Prohibido Muchas gracias Con permiso Hasta la próxima Ciudad Nicolás Escala Norteña En el Facebook En el Youtube Escala Norteña Gracias Con permiso ¡Gracias! Ingeniero Manny Montelongo Muchas gracias De noche gracias Hasta la próxima Nos vemos Sigan a pasar Que bonito Reza pasa ¡Oba! ¡Oba! Y en la escala Pero bien Norteña Mis compadres La escala Pero bien Norteña Muchas gracias Hasta la próxima Gracias De Raza hermosa Y nos pasamos De Norteños Con Pachelo ¡Vámonos! Y en la escala Pero bien Norteña Gracias Señor, señores Fuerte el aplauso Para la escala Norteña Que nos acompañó Esta noche Vámonos con más Buena música Llegamos a lo siguiente ¡Zaú! ¡Norteña! Má ¿Hámonos con más Sipo Entonces Sipo Gracias por ver el video.